En horas de la mañana de este día, autoridades de la Policía Nacional de Pránsito han encontrado un accidente sexual ocurrido en el cantón de Aceituno de López Obradoras. Sí, decirle que esta mañana a eso de las 07 horas con 30 minutos en la ruta de paz, específicamente en el kilómetro 177 del cantón de Aceituno de la jurisdicción de Yoloyquín se dio el percance entre un Picat, placas particulares 61-11-48 y la motocicleta placas M45-12-91 dándose el caso que el Picat, ambos vienen de norte a sur sobre la carretera y el Picat se dispuso a hacer un viraje a su izquierda para ingresar a su casa de residencia. Los vehículos que le antecedían, pues obviamente al ver la maniobra y la indicación del señor hacen el alto y se mantienen estacionados mientras el señor se quitaba de la vía. No así el motorizado, ¿verdad?, que responde al nombre de Giovanni Antonio Hernández Argueta, de 21 años él se desprende desde atrás de los vehículos e inicia la maniobra de adelantamiento sin observar que el tráfico se había detenido por la maniobra del otro señor en ese sentido pues terminó con daños materiales ambos vehículos y con lesiones el motorizado quien fue trasladado al hospital de esta ciudad inicialmente y posteriormente fue llevado al Seguro Social de San Miguel donde entiendo va a quedar ingresado porque según me informan tiene una lesión de fractura en una de sus piernas. Pues yo venía del pueblo, ¿verdad?, a descargar un frijol entonces cuando traía yo le chorré de carros atrás pongo villas, saco la mano todavía porque es mi costumbre, ¿verdad?, así, hermano, hija, así cuando acordé que él me salió como que fue del monte que me salió allí porque ahí está la seña de donde salió él que quiso como apartarse pero ya no pudo apartarse cuando ya le pegó al frente y posiblemente voló casi como seis metros ¿sobre el vehículo? ajá, como el carro pasó sobrepasando venía, sobrepasando y no se pudo pensar que ya todos los carros de atrás ya estaban frenando todo, ¿verdad? porque ya le había puesto la vía y la mano y él y yo ahí fue como vino a pegar al carro es básicamente la causa del accidente pues ese adelantamiento inapropiado sumado a la velocidad inadecuada que llevaba ¿verdad? y esto generó pues que él terminará colisionando en ese sentido decirle a la población pues que andemos muy atentos al movimiento vehicular si no andamos muy pendientes de por qué de repente el tráfico se detiene y solo decidimos sobrepasar este tipo de situaciones pues de hecho son comunes la gente ve que los vehículos se detienen en la vía y deciden sobrepasar y sin preguntarse o sin valorar por qué el tráfico se ha detenido entonces en ese sentido a este muchacho le pasó lo mismo y terminó lesionado a causa del accidente por qué crítica si se os powean por qué veIII 21 21 22